hola youtubers hoy hablaremos de los copyrights y los strikes en este momento vas a empezar a jugar en el equipo y te vas a detener en el home y arriba del monticulo el que lanza las bolas es youtube vamos a hablar de los copyrights y los strikes hay una gran desinformación acerca del tema y por consiguiente se me ocurrió hacer este vídeo porque se me ocurrió hacer este vídeo porque yo tengo la información genuina la más cierta y la verdadera y saben por qué yo la tengo porque tengo un agente secreto y tengo esta información porque trabajo directamente con el agente especial británico 007 que les parece este agente tan especial posee la información correcta de la cual tú también te podrías beneficiar y no es necesario que seas ni intelectual que alguien por ahí me dijo no te hagas el intelectual y no hace falta que haya estudiado en harvard usar un poquito el cerebro hay una cosa que debes entender claramente si quieres ser youtuber esta plataforma no es tuya lo estás jugando en terreno ajeno y al encontrarte en una propiedad privada estás sujeto a sus reglas y la primera regla del 007 porque ese es su nombre en clave por eso es el nombre que yo lo llamo pero su verdadero nombre tú sabes cuál es youtube youtube es el 007 desde que le estoy hablando y él me enseñó esta regla simple así que se me paró delante de mí y me dijo yo soy youtube y me reservo el derecho de expulsar y o cancelar a quien me venga en ganas así me digo como lo están escuchando youtube se reserva el derecho exclusivo de cancelar cualquier canal así que mucho ojo y mucho cuidado porque no serás el primero expulsado de la plataforma después de años de trabajo solamente por cualquier simple error que por supuesto podrías haber evitado al mismo tiempo también youtube le gusta llevar un poquito las cosas al máximo y muchas veces sin necesidad y no hay que ser tan extremista pero son sus reglas estás jugando en su patio y estás jugando en su casa youtube es el hermano de google y google posee toda la información que tú necesitas y si quieres informarte si quieres tener toda esta información y conseguirlo todo fácilmente lo único que tú necesitas hacer es dirigirte al departamento de support de google en la descripción les voy a dejar el link google support youtube answer y ahí cuando estés ahí busca simplemente centro de asistencia de google y dentro de eso busca derechos de autor y gestiones de derechos y te vas a encontrar toda la información que tú necesitas si quieres ahora mismo no tienen que ver este vídeo puedes cancelar este vídeo aquí y irte hacia allí y vas a obtener la información más correcta y necesaria que cualquier youtuber incluyendo te podría facilitar porque te la está brindando el que impone las reglas y por consiguiente o juegas con sus reglas o estás fuera además de esto está disponible en cualquiera de los idiomas hasta donde youtube llegue ok cualquiera de los idiomas el idioma que tú hables tú vas allí entra lo busca y tu información está ahí en el lenguaje que tú entiendes no es de otra y la primera regla de google o la primera regla de youtube de youtube y lo dice bien clarito youtube se reserva el derecho y esta es una de las ventajas de vivir en un país libre nadie te puede obligar así que eres el propietario de un negocio y si eres el propietario de un negocio y especificas que te reservas este derecho está simplemente diciéndole lo que yo digo es lo que vale y lo demás es bobería por supuesto después de esa regla primordial que casi muchos negocios en este país y USA se poseen vienen las siguientes demás reglas y estas son las que están ahí a las que tú puedes apelar hacer una pila de pleitos mandar emails hacer reclamos y conllevan violaciones sabes y entras en una disputa de ambas partes ok la gente siempre parece estar confundida por la diferencia entre una y la otra porque youtube posee dos 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 diferentes reglas está el community guy night strike o las pautas de conducta para la comunidad entonces las patas de las pautas de conductas para la comunidad no tiene que ver con los copyright strike son dos cosas diferentes y funcionan diferente por ejemplo las faltas por incumplimiento de los lineamientos de la comunidad se emiten cuando a uno de los supervisores de google le llega una notificación de que alguien incumplió una de las políticas relacionadas con las reglas de comportamiento de youtube si esto ocurriera y y se y te dan un strike se te se te emite una falta de a ver cómo decirte si recibes una falta youtube te envía una notificación por correo electrónico y mediante esa notificación o ese dispositivo te lo envían a tu a tu móvil o te lo envían a la computadora o a la configuración de tu canal pero casi siempre tratan de te lo envían a todos a todas a todas tú a todo lo que esté registrado con google para advertirte lo que está sucediendo ok además te van a te van a informar del contenido que te van a quitar que se infringieron por ejemplo si sobre el contenido si la violación fue sobre sobre política de adultos o violencia o qué fue lo que afectó a tu canal entiendes ahí hay lineamientos lineamientos o canales para si te ves afectado si te ves afectado qué es lo que debes hacer ok tienes tienes por ejemplo si cometes por primera vez una violación de las reglas de conducta youtube te da un warning una advertencia entonces en ese momento ellos entienden que cualquier persona puede cometer errores y lo que hacen es como darte un un warning te deja como que sabemos que hiciste esto mal pero te pasa en la mano y en el primer incumplimiento sólo se genera la advertencia cuando esto ocurre una vez que esto ocurre la advertencia se mantiene para el canal no te la levantan entiendes tú infringiste y tienes ahí lo que te aplican es como que un warning si tu contenido inflige nuevamente los lineamientos de la comunidad vas a entonces a recibir una falta y entonces puedes apelar puedes apelar la advertencia si tú crees que cometió cometiste un error si ellos cometieron un error entiendes con la primera falta si tu contenido no cumple con las políticas con la política por segunda vez vas a recibir una falta grave o sea como un strike ok y podrás realizar no podrás en ese momento no vas a poder realizar ninguna de las siguientes acciones no vas a poder subir vídeos ni vas a poder hacer transmisiones en vivo no vas a poder crear miniaturas o dunneos o hacer publicaciones para tu comunidad si ya posees la pestaña de comunidad y no vas a poder editar las listas de reproducción ni vas a poder agregarle nada a ellas no vas a poder agregar o quitar listas de reproducción no vas a poder usar los botones de reproducción o los botones de guardar todos esos privilegios todos esos privilegios que tú posees en youtube se te van a cancelar me entiendes y todos estos privilegios se van a restablecer automáticamente después de ese periodo pero la falta seguirá en tu canal por 90 días ok segunda falta si recibes una segunda falta dentro de los 90 días posteriores al envío de la primera no podrás publicar contenido durante dos semanas si no se presentan problemas nuevos todos los privilegios se restablecerán automáticamente después de ese periodo pero recuerda que cada falta vence 90 días después de su emisión tercera falta si recibes tres faltas en el mismo periodo de 90 días quitaremos tu canal de youtube de forma permanente además debes de tener en cuenta que cada falta vence 90 días después de su emisión y que la eliminación del contenido o vetado no quita la falta aquí les voy a decir algo hay toda una lista de cosas que puedes y no puedes hacer y que no me alcanzarían a mí 10 vídeos para meterlas en todo en todo esto en la descripción les voy a dejar el link el link para si quieren tomarse el tiempo se lo aconsejo que lo hagan vayan siéntense delante de la computadora y miren las reglas de youtube están ahí están en el idioma que tú hables están en tu idioma no tienes que leerlas en inglés están en el idioma que tú dominas para que las entiendas bien clarito que puedes hacer y que no puedes hacer en youtube ok ok por ejemplo el simple hecho de incluir un link en tu canal apuntando a otra web te puede costar a otra web te puede costar un strike si no lo sabía si por una casualidad en algún momento google detecta que esa web a la que tú le estás mandando un link posee un malware o un virus vas a recibir un strike aseguro que vas a recibir un strike ok los enlaces que envían a los usuarios a web con contenido que infrigen las normas de la comunidad y por los cuales youtube dice que no están permitidos también te puede costar un strike por ejemplo si pones un link en tu website apuntando a un a una web de pornografía te puede costar un strike o sea si ellos detectan de que ese website es pornografía te van a dar un strike los enlaces que mandas a personas por ejemplo donde un website donde el website o sea malware o ataque por eso es que yo les digo por ejemplo cuando free fire que el que te manda el que donde tú pones para bajar los los va a hacer los download casi todos esos websites tú siempre te están mandando pitching a tu computadora me entiende por eso es que yo les digo que no pongo los links directamente ok yo pongo entonces tú lo unes pero yo no lo pongo como que yo te estoy mandando ahí tú tienes que estar concierto es que es que no es seguro ni siquiera usarlo no me gusta usarlo lo pongo porque no me queda en remedio pero no es seguro que los use cualquier website de esos que manda pitching o que manda ataques a tu computadora si alguno de esos clientes te denuncia o cosas por el estilo y ahora tú eres chiquito tú no eres nadie a ti nadie te conoce pero cuando tú eres un canal grande y estás generando dinero tú estás en el centro de mira de una pila de personas y en ese momento si debes empezar a cuidarte porque cualquiera te puede apuntar con el rifle solamente por hacerte daño porque ahí no te van a sacar dinero no te pueden sacar ningún dinero pero solamente por hacerte daño y te puede costar lo que has trabajado por tu dinero has trabajado por tu canal y te puede costar por un simple link a otro canal te puede costar que pierdas tu canal ok aquí para para no hacer el video tan largo voy a dejar voy a parar este video aquí esta va a ser la primera parte de lo que es el copyright strike porque esta el community strike o sea reglas de conducta de la comunidad que es una cosa diferente nadie te habla del community entonces ahí todo el mundo se copia y copia y copia y copia y copia y copia y es simple no usa el contenido que no estudio crea tus propios videos usa tus videos y la música olvídate de la música usa la que youtube te da que youtube te dice esto la puedes usar ahí no tiene problema no usen música que no estás seguro pero el community el community strike es diferente te puedes proteger más del copyright strike que del community strike porque el community strike hay tantas cosas que nadie habla que nadie te dice y que yo no te las puedo decir aquí otras pues si son 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 como 10 12 10 o 12 secciones y cada vez cada sesión de esa te incluye 57 57 cosas o es es prescindible que tú vayas y las revises por ti si es que quieres estar clarito de lo que está sucediendo ok aquí voy a parar esto entonces en la segunda parte de lo que es los strikes vamos a hablar entonces de lo que es el copyright derecho de copias o derecho de copias o derecho de autor ok señores así que gracias por ver el video denle like si les gustó y si no les gustó también bye bye